Hola a todos, Javier aquí. La pregunta que decidimos escoger para contestar hoy es la afinación de los tambores y estilo de afinar. Ok, la afinación que yo utilizo, el estilo de afinar es lo que se conoce como el Pitch Bend Low. ¿Cómo se afina esto? Pues el parche de abajo tiende a estar en afinación más alto que el parche de arriba. Eso lo que hace es que provoca un sostenido mucho más largo, la nota se escucha mucho más tiempo. Es más fácil, por lo menos para mí, es más fácil afinar, conseguir los intervalos de tono entre tambores de manera más rápida y para mí es una afinación un poquito más precisa. Claro, eso es cuestión de gustos y de estilo, así que esa es mi manera de afinar. Así que los exhortos a que experimenten y que experimenten otras alternativas también. Ok, nos vemos en la próxima.